El partido entre comunicaciones Bien, se viene el jugador Vega tiene un centro y saca el número 6 González, le pega a Tribula Ahora se va lejos la pelota Por encima del travesaño De Giordano se acercó Morón esta vez Realizar el tiro libre Ya está también parado Ricardo Pérez Va al centro de Muñoz Atrapa Grifo cuando llegaba Vildoso para conectar ese cabezazo Seferino Dennis en la mitad de cancha Allá la gente de Morón que se acerca Al área, a Tribula que se acerca para recibir La pelota va para el jugador Faesuk, se da vuelta muy bien ante la marca De González, le pega a Faesuk Atrapa Giordano Está cerquita de la media al uno, le va a dar Pablo Casado No más, igualmente está parado El jugador Grana también charlando A ver si hace alguna jugada preparada O si le pega finalmente Pablo Casado A esa pelota, ya está la barrera También están los jugadores de Morón haciendo la rube Ahora se saca a Giordano, le va a dar Casado Y atrapa Giordano en un tiempo Sin dar rebote Por la más peligrosa del partido Carlos Feliz en el primer palo Bien sacando el jugador a Vega La pelota que le queda a Pablo Casado Cerquita de la mitad de cancha A ver cuánto adiciona el árbitro Pito ¿Tenemos alguna novedad ahí chicos? Bien, metiendo la pelota de Ricardo Pélez Larga para Vildoso Le va a quedar a la zurda de Vildoso Engacha para de su derecha Ojo con esta, le va a pegar Vildoso a la derecha ¡Gol! Contaciones El jugador más El jugador Ángel Vildoso, el rodeador Este campeonato Lo ha enganchado dos veces Pero su pierna derecha Finalmente le dio la pelota que dio A jugarlo nomás Se ha dicho Ya está en juego Está en juego hasta hace un tiempo El jugador Monzón Ahora sacando de zurda la pelota para Sartori Se equivoca Le queda al jugador Grana, Grana Que la mete para Casado Casado Que se mete en la derecha ¡Chica! La pelota que recorre Toda la línea Que hermano llegó para conectar Con un cabezazo Y ahora sí se pierde por el fondo Acá llegando el centro Ese señor de Mario Grava Al punto del penal Rechaza bien El jugador Vildoso Y se viene al contra Se viene al contra En cabeza La porción Feliz Está Torre Para el otro lado Se sube a Maroni También La pelota Se lo ve a Maroni Está solo La solo Maroni Para la centro de la izquierda Se va a la pelota Se viene a Maroni Se va a perifilar Para su zurda Le va a pegar Maroni ¡Gol! ¡Gol! Descompetaciones Lo desciende Se viene a la contra de la valla Y se un rechazo Para Maroni Que le pegó Y este es el gol Entre Jonathan Torres Maroni En el segundo gol Señores 20 en el cancha Se viene Mario Benana Levantando un pelotazo Cruzado Para Brian Fuentes A ver que hace Brian Fuentes Se mete en el área Brian Fuentes La levanta Le pega De Guardia Un centro Le va a pasar a Muñoz Le va a quedar la pelota Al jugador Faesuk Ahora se la deja A Rochi Rochi otra vez para Faesuk A ver que hace Faesuk Se va a perfilar Le pega Faesuk A ver rebote A ver rebote Da un rebote Le pegaba Fue un gol Levantó la bandera Levantó la bandera Finalmente El asistente Varela Cuando finalmente Empujaba hacia el fondo De la red La pelota Brian Fuentes Después del rebote Que vio Giordano En el remate De Faesuk ¿Qué le pareció? Está Carlos Con lo que hizo Está atento El gol de Jaffer Y se ya Felicia Casi cierra Y la pierde Con el jugador Faesuk Se viene Morón Se viene Morón Pelota Se cruzaba Para la Kermann Me parece que entró La pelota Me parece que entró La pelota Igual No pasa el peligro Le va a pegar Granal Se va a perfilar Para su zurda Y Luz Pega en el árbitro La pelota No pasa el peligro Se viene a Kermann Le va a un centro El ex jugador Tempere Metiendo un centro Para Bildosa Participa bien Cierre de T Señores Y también Comunicaciones 49 minutos Se termina El encuentro Aquí en Agronomía Con goles Señoras y señores Aquí en Escalada En la cancha de Talleres Ya está el Deportivo Morón Ya está el equipo Delgato Daniele Que en un rato Nada más Juega Frente a la T Escalada Arbitraje de Fernando Chenique Juega en Escalada El Deportivo Morón Frente a la T Pablo Casado Tocando la pelota Hacia atrás Para Juan Pablo Roche Se viene Prol Tocando la pelota Para Marrone Devolución Por izquierda Para Jiménez Que levanta El centro Contra lo viene El arquero Grifo En la primera llegada De Talleres De Escalada Pelota para Falsuk Se viene por la punta derecha Atención Acompaña a Ackerman También la pide Vega Ataca el Deportivo Morón Pelota que viene para Vega Que va a castigar Levantó el centro Tiro al arco Que quiso hacer Vega Cuando entraba Ackerman Por la izquierda Roche Prol Cobrosi Colliabini Tocando la pelota Para El once Atención La pelota que se va cerca Llegó Talleres de Escalada La deja salir Será lateral para el Deportivo Morón Que apura Pelota en movimiento Para Mario Grana Y Grana va retrocediendo Y Grana va siendo molestado Por Marrone Sigue Grana Quiso jugar la pelota por izquierda El rebote lo benefició La corre Mario Grana Buscó el desborde una vez más Insiste Grana La tocó para el medio Será gol del Pipa Le pega a Ganseda Un rebote La quería Vega Y el árbitro Comró que la pelota había salido Sigue Vega Se viene por la derecha Tocó la pelota para Mario Grana Y Grana lo esperó a Vega Buscó el desborde Por el sector derecho Quiso levantar el centro La va buscando Falzuc de cabeza Alonso alcanza a despejar La busca el Pipa La busca el Pipa La tocó para Falzuc Y Falzuc va a castigar Va al número 11 Va a castigar Le pega al arco Un rebote Le desma la quería Ackerman La sacó Salina Y ahora Jiménez Se quiere dar vuelta Y alcanzó desde el suelo Tocarla para Marrone Salida para Daté El partido viene Entretenido de ratos La va dominando Prol Va dominando el número 11 Sigue Prol Jugándola para Florero Florero se va frenando Tira la diagonal Va al número 9 Alonso abierto por la derecha Sigue Florero Sigue Florero Cerruti no pudo Le va a pegar al arco No prefirió jugar para Cogrossi Entró al área Y está el primero Cogrossi Gol de Talleres Gol de Talleres De escalada Una muy buena jugada De contragolpe Una buena definición De Cogrossi Una gran jugada De Florero Y cuando tenemos 30 minutos De la primera parte Está ganando la T de escalada 1 a 0 La hora para La salida Con el 3 Coliavini La metió bien Para Alonso Mirá como se le abrió Se le abrió el partido A Talleres Pero el que la tocó Por al medio Y nadie que alcanzó A conectar ese centro Cuando entraba por El punto del penal Florero Se acaba de salvar Otra vez el Deportivo Morón La imagen del guerrero Cordobés Damián Ackerman Preocupado Como todo el Deportivo Morón Por el funcionamiento Del equipo Va a levantar el centro El 10 Se vienen varios A buscar de cabeza Atención El centro de Casado Ackerman Que la buscaba La pelota que rebota En el nombre Y se va otra vez Al córner Y el tiro de esquina Una vez más Para el Deportivo Morón El tiro de esquina Que va a hacer Pablo Casado Morón buscando Una vez más Por arriba Se vienen varios A buscar el cabezazo El centro que viene Para Ackerman Que se pasaba Cerruti Que la quería Y Gambande Gambande se quedó Con la bocha Insiste Daniel Cerruti Se viene el Deportivo Morón Que quiere el empate Va Cerruti Toquecito para Casado Hay varios esperando En el área El centro que viene Y Gambande Se quedó con la bocha Una vez más Viene Morón La tiene Casado Marrone va marcándolo Insiste Casado Tocó para Falzuc La aguanta Ahora ante la presión del 3 Sigue Falzuc Buscó el desborde Por la derecha Está dentro del área La hizo bien Falzuc Levantó el centro para Ackerman Y de cabeza Bordón la tiró al corner Tiro a esquina Para Morón Otra vez Otra vez Morón Buscando por arriba El empate Centro de Grana Que viene para Benis Que ganaba de cabeza La pelota Le quedó al Pipa Al Pipa Le pegó al arco Y no alcanzó Luque A tocarla Si no estaba el empate La controló Gambande Y con la última pelota De la primera parte Señores Porque Fernando Echenique Dice que se terminó El primer tiempo Está ganando La T de Escalada 1 a 0 Con gol de Cogrossi A los 30 minutos De esta primera parte En marcha La etapa complementaria Ya está jugando El deportivo Morón Frente a la T de Escalada Pierde por un tanto Contra 0 Sin cambios En el equipo De El Gato Daniel Se viene Falzuc Por la derecha Toquecito para Casado Y si le pega Y si le pega Tocó la pelota para Mario Yonana Alguien que le pega Va Gran a colocar Gambande Se quedó con la bocha Luque tirándola Para Damián Que la mató Con el pecho Y le pega a Besurda Y el arquero Gambande Se queda con la bocha Mirá, mirá, mirá Todavía con qué tranquilidad Vale Pipa Que vamos ganando Tranquilo Pipa Vamos ganando Bueno, mirá con qué calentura Se va el Pipa Gansedo Enfocalo Blas Se va muy enojado Leonel Gansedo Centro que viene al área Cabezazo de Eris Y justo De cabeza Prola alcanzó a mandarla Al córner Córner que viene Desde la derecha Una vez más El centro que viene Cabezazo De Gómez Insiste el 8 Ahora la tiene Pelea con Gómez Insiste Cogrossi La tocó para el medio Le viene quedando a Pérez Va Pérez Va Pérez Encaro al área Sigue Pérez Sigue Pérez Pega el arco Pérez Tocando la bocha Para Seferino y Benis Y Benis Que la mete para Falzuc Y Falzuc que va Y Falzuc que viene Y Falzuc que se tira Anteagonal Y Falzuc que viene